Cuando la palabra del Señor nos habla, como la ciudad de Jerusalén comenzó a ser abatida por los enemigos y luego también destruida, el templo recordemos muy bien que fue profanado, fue destruido, ya no habían sacerdotes que pudieran impartirle santidad al pueblo, porque ya la ciudad, la casa de Dios se encontraba destruida. Cuando la destrucción de Jerusalén lo llevó a ser humillada, cuando el pueblo del Señor comenzó a ver que ya los cánticos de Sion no se escuchaban, que ya las oraciones ya no eran las mismas, porque la muralla había sido derrumbada y las puertas habían sido quemadas por el fuego. Alguien podrá decir, ¿y dónde quedaba la gloria del Señor? Cuando ocurrían todas estas lamentaciones, y si aún usted va al propio libro de lamentaciones, usted encontrará cómo Jerusalén se lamenta por su propia destrucción y humillación. Pero alguien podrá decir, ¿dónde estaba el Dios Todopoderoso? ¿Dónde estaba aquel que estaba para guardar a su pueblo? No, aquel que le había dicho a Israel, que ellos serían la nación bendita, sobre todo las naciones de la tierra. Aún cuando la gloria del Señor era manifestada a su pueblo, era manifestada a su iglesia. Su iglesia, aleluya, hoy día puede ver con sus ojos que el tiempo, el tiempo de sequía ya se ha terminado. ¡Amen! ¡Aleluya! El tiempo en el cual hoy día estamos viviendo, es un tiempo especial. Es cuando ya lo que ha dejado de ser inútil, vuelve a ser útil en las manos de Dios. Es cuando aún los que se encuentran enfermos, son sanados por la mano poderosa de nuestro Dios. Si en el sentido natural, Jerusalén fue comparado con una mujer estéril, con una mujer que no podía dar a luz, ¿con qué más razón, si nos recuerda la imposibilidad humana? Aún cuanto más hoy día tiene que haber una fe viva en nosotros, una fe real. Porque Dios está aquí para decir, aunque todo, aunque nada pase, aunque todo sea, aleluya, color, un color oscuro, opaco en nuestras vidas, el Señor está para decirlo, Señor, aquí, el Señor está para resplandecer una vez más en nuestros corazones. Por eso el libro de Isaías, capítulo 60, dice, levántate, le dice a Jerusalén, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. No importa en la oscuridad que te encuentres, levántate hoy día, porque la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. Si estamos viendo la gloria de Dios, nos podemos levantar, ¿por qué? Porque Dios está para darle vida y alegría a aquellos que se encuentran tristes, aquellos que se encuentran abatidos, aquellos que están pasando su valle de lágrimas. Dios, Dios está para resplandecer una vez más en nuestros corazones. Eso el Señor dice, bienaventurado es el hombre, oh, aleluya, bienaventurado es el hombre, que tiene en ti tus fuerzas, oh, y que anda en sus caminos, oh, que bienaventurado, que alegría en el corazón, cuando el hombre depende totalmente de Dios. Hermanos, no predicamos un evangelio teórico, la iglesia predica un evangelio de poder, de gracia, de virtud, bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque digan débil, fuerte soy, estoy cansado, no puedo caminar, pero digan débil, una vez más, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, es que tengo un peso en mi espalda, no puedo seguir, pero digan débil, fuerte soy. Porque cuando yo lo puedo, él sí puede, él sí puede, él sí puede, él sí puede, aleluya, aleluya. Y a aquellos que sienten sus fuerzas, que no dependen de sí mismos, dicen arquitura, atraviesan el valle de la viva, llorando, como una mujer estéril, que no puede dar luz. Ana lloraba, amarlamente, entraba al templo, llorando, y pedía al Señor, aleluya, yo quiero un hijo. Yo quiero, Señor, que tú respondas mi oración. La trataron de loca, la trataron que le faltaba, aleluya, su cordura, pero cuando aún más, la trataron de que era una mujer borracha, pero cuando llegó el momento, en el cual Dios respondió. Y cuando Dios respondió, aquellas lágrimas, ya no fueron lágrimas de tristeza. Ahora eran lágrimas diferentes, porque Dios había cambiado esas lágrimas en una fuente, en una fuente. Ese es mi Señor, ese es mi Dios, un Dios que no te deja solo, aunque no te vienes en la arena, el peligroso valle de lágrimas, di conmigo en esta tarde, el Señor es mi pastor. Nada me faltará, aunque ande en valles de sombra o de muerte, no te merezcan al alguno. ¡Ay, que nos cuesta atravesar el valle de lágrimas! ¡Ay, que nos cuesta! Pero cuando ya hemos atravesado, podemos decir como el salmista termina diciendo, Señor, aderezas mesas delante de mí, y en presencia de mis angustiadores, Señor, mi copa está rebosando, unje en mi cabeza, un aceite. ¡Sí, sí, mi copa está rebosando una vez más! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Diferentes hombres y mujeres pasaron situaciones en las cuales no podían ver nada. Su valle era largo, de soledad, de incomprensiones. ¡Aleluya! Su valle era un valle de tristeza, todo era dolor, pero recuerde muy bien, cuando usted pasa su valle. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Cuando usted pase su valle, ¡Gracias, Señor! no debemos depender de las circunstancias. ¡Dios! Si nos hace pasar por ese valle de tristeza, de lágrima, es porque alguna experiencia mayor de parte de Dios vamos a recibir. Esa lágrima están diciendo, vas a recibir más de Dios. Vas a recibir más de tu Señor, no importa cuántas lágrimas corran por tus ojos. Aleluya, aún Jerusalén, cuando fue hachada, era una ciudad totalmente despoblada. Una ciudad en la cual nadie se podía refugiar. Como lo dijimos allá en la República Argentina, así como todo lo que sube, también todo lo que sube algún día tiene que bajar. Pero también todo lo que baja, algún día también va a subir. Y la palabra del Señor dice, fielmente está escrito en su palabra, Lucas capítulo 14, verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Si ante orabas al Señor, si estás humillado delante de la presencia del Señor, se cumplirá su palabra, que dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo clavare, se humillara. Aleluya, yo, oyente de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, y mis ojos estarán atentos a la oración de este lugar. Cuando estamos en la humillación y pasando el valle del alma, aprendemos a esperar en sus promesas. Y su palabra de Dios, que viene a nuestras vidas, Él nos restaurará por completo, si aprendemos a depender nuevamente más de Dios. Jerusalén, dice la Escritura, que había sido abandonada. Jerusalén, dice la Escritura, que tuvo que experimentar, que ya no era lo mismo. Tuvo que experimentar, su ruida, su desolación, y que nadie se acercara a ella para mirarla. Pero el Señor dice a través de su palabra, el Señor, una vez más, muestra su compasión, bondad y amor por Jerusalén. La que había sido azotada, destruida, abatida, ahora vuelve a ser reconstruida, puesta en pie. Y el Señor le dice, regocíjate, regocíjate, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Yo no me siento solo en este lugar. Amén. Aleluya. Yo siento el respaldo de Dios. Amén. Y si el respaldo del Señor está aquí, Él siempre está pensando en su crecimiento espiritual. Y en mi crecimiento espiritual Su espíritu jamás está lleno Él está moviéndose